cuando decimos de que la piel se va a quedar sin el regalo yo diciéndole pollo va con la casa por haber tratado mal a alguien que no se merece que no se merece este regalo que manda el regalo pues la helada y así está perdonando ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Seguro, porque está yo no estoy muy intrigada ya! ¡No me gusta el confeso! Vaya, este es para Alejandro. ¡Mis patas! ¡Mis patas! ¡Mis patas! ¡Mis patas! ¡Mis patas! ¡Mira, ya, ya! ¡Me lleves! ¡Mis patas! 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 Quiere que termine de celebrar aquí la muchacha. Ha ganado la miña universo. ¡Wow! ¡Pobre, está la otra vez! ¡Mi pie! 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 ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Mataste! ¡Quieres, papá! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Pero dice uno! ¡Dice! ¡Pero mira, estoy temblando! ¡No es paja! mucho me encanta tu actitud gracias alejandra tal vez la corona de mí de mí estaba colocando la ganeja pero ha ganado esto yo no quería aguardar todos vaya entonces te ganaste vos tu premio de no caer mal al menos para al menos para ver si al menos para ella entonces eso es completamente tuyo pero en verdad eso me alegra y espero seguir así para seguirle muchísimas gracias no me diga que para la llane como esta vez que también estaba en mí el sábado 4k vamos a sacar la reina madre el salvador 4k ella le dice que esa persona no va a participar en 4k pero cuenta para ella se lo manda a ella para que ande igual ella si se lo quiere vender a la daisy o regalárselo o prestárselo para que ande igual yo no le doy el presto ni lo regalo hija yo ni lo ven ni se lo compro ni lo regalo diablo ahí le prestas tu cara para la fátima o sea que está relacionada con la llena por haberla tratado mal por haberle robado la llena por haber robado los tres dólares y por haberla humillado aún así decirle que a ella no le importaba esto me voy a tenía dinero y que podía comprarse la llena que ella quería cuando quisiera y la pobre fátima que le cuesta ganarse esos centavos para comprarse las llenas bajeros de tres dólares mire mire cómo da de lástima para que vean mire esto, esto parece como que es cocho mire, mire, mire cómo anda la patilla mire, 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 mire hasta hongo tiene la patilla pero bien pero bien la pobre fátima la pobre fátima le cuesta ganar los centavitos para comprarse esa llena de tres dólares tiene que trabajar una semana para comprarse un par de llenas en cambio la de ella la gana un ratito y a ella le vale ria está le vale ria está no haberlo pagado y estamos indignados porque nos aumentan la tienda todo lo que ella vende siempre cobra dos dólares más así si tiene que ser huevo con pan y yo quiero probar todo y la alma y fátima te daba con paul y ahora con el diablo como fue como fue la historia fátima cuente 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 de le cuente por favor la grama mario y y entonces paul estaba hablando con ayer y por teléfono en persona no fue la fátima y supuestamente es tu amigaza cuento así es de mira con usted no como para que se le va a responder algo yo le amenazó yo le amenazó si necesidad preguntarle paul yo te creo 100% yo no me sentí mal porque yo no soy el tipo de personas que le quitan las novias a otras y enfrente de voz y él no sabía que tenían alta voz paul y como le dijo como le dijo que la verdad no recuerdo muy bien pero si eso dio a entender o sea que no se me acercara mucho que no me hablaron mucho bien raro porque lo celaba a morirme no dejaba que se le acercara a la estela tampoco y solo que lo bloqueaba la estela y ahora me pregunto y por qué lo celaba tanto que por qué lo celaba tanto estos temas no son para ahorita que te preguntás el día de la noche que nos venimos con los y 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 que raro un hombre que no es nada tuyo supuestamente y de y exigirle a bloquearlo de que el blog que es decirle que bloqueo que no se le acerca a otra amiga y y más que la fátima se supone que es tu amiga me se supone a farima entonces yoana como estuvo la cosa es cierto y también se acuerdan cuando la cuando esta bicha la deis y